Chulazones Vamos a ver Hola hermana Necesitamos que esté siempre blanquita Por lo visto Esto es lo que andaban los conquistadores españoles Entonces El que andaba Cristóbal Colón Me imagino que caballos de estos puros eran Una española de agrandado Ese está chico fíjese Es que se los han trabajado Y creo que está pichón ¿Cuántos años tiene ese? Dos añitos Y vieron animales como crecen de grandes O sea que los caballos rápidos dan un gran estirón Ligerito Ay pero es que mire Que fineza Dos añitos Tengo que tener dos años Tengo que tener las patas del chile Esto es más delgadito Este es más de hilo ¿Qué es de hilo? Alejandra mirá No mire Este es el de hilo Este va a tener más Sí Este va a ser muy tremendo Ay no lo dejo Este es el de chile Este va a crecer más Sí imagínese Miren ve ¿Y qué precio anda este español? Este español ahorita así como está Si me dan 10 mil dólares Vuela Y el cara bonita ¿Cuánto cuánto 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 lo menos menos? Y me lo llevo ¿De cuál? El cara bonita Ah 25 Ah 25 Casi igual que la 25 dólares O centavos 25 centavos Voy a pagar con mi código Este es el blanco Sí está hermoso ¿Esta está bonito? Sí ¿Y esa qué raza es? Este está bonito Este está bonito Este color es bonito Es que quizás los fines Atienden la verdad Nada que ver Los finoles Todo lo que tiene que gastar Para la comidito Juela Para la comida Para la comida Para el mantenimiento de ellos Dos años ¿Tu mango? Pero la edad de un caballo Para considerarlo adulto ¿Cuál es? Hasta 15 Entonces De los siete Para allá Se puede considerar adulto No En los siete Tiene el propio esbojeo Digamos Como lo tengo Un bicho de 16 años Ah ok Apenas los siete De siete O sea Hasta esa edad Dejan de crecer Pero Por ejemplo Para que pueda cargar Una yegua ¿De qué edad empiezan ellos? De dos años y medio Ajá O sea que Es rápido Así como este Tengo este Y aquí Uno que está allá Digamos Que es prisión Uno que están trabajando Está igual a este Ese Todo lo saca Y ahora llego A un rigio Bárbaro Vaya bicha Llego a ti No Que vayan A verlo Digo yo Al que dijo Al que dijo Que era Rigio Dijo A él Llego Esa Blanquita Es que si Ese es el mero color De un caballo Mira que yo conozco Como caballo Imagínense Imagínense En Estados Unidos Que anda Bueno Es el tiempo De los indios Para que miran Que andaban Así Los potros salvajes O en ranchero Que tienen dinero Que tiene Se van a tener Un montón De caballo Chulata ¿Quién? Grace Es una cantante De México Esta niña Bajo Más lujoso El caballo Que nosotros Tenemos El chiquito Aquel Es de ganado Sí Es español puro 10 mil Dice Pero ese caballo En dos años Se le saca A puro polvito Le saca ¿Cuánto vale El polvo De este? La montada El 1500 Depende Como aquí Digamos El problema Es que ahí Tienen bastantes Caballos Andienes Como están yo Este Por ese caballo Puedan mil dólares Ajá Pero no se le puede Poner una yegua Así digamos India Tiene que ser Si no se degradan Ellos Te enseñan la cría De la yegua India Ok Ah salen bien Es de un trabajador Que trabaja con el hijo Mio 200 dólares Dio él Ajá Y ahorita Me acaba de vender El potro Nomás que nació Digamos En 2000 dólares Allá Es hijo de ese ¿Es tiene 5 meses? Ajá De ese Y ahorita Y ahorita Ese Ya me dan 6 mil dólares Por eso Ah pues Si tiene Cuenta Mira Porque las crías Son las Sí Es que ese es Americano Imaginen que le pague La del video Que no son las patadas A la mata A la yegua Se llamaban Ya no va a crecer Más Verdad No Pura la barba De hermano Esta cosa Ya vieron Hermano Se parece Más A la enano Ay es cierto Y ese Junto Digamos Solo ver Ayer Pues Es un Diablo De la J Y Se alegría Se alegría La Rapidito Le quisimos Echar esa Llego Porque la trajeron Hasta la Preñera Está La Ahorita De esa La La Milla Ah Ok Milla No Que Un señor De Ese señor La trajo Para que La preñamos Con este Le echamos Ya Y supuestamente Le echamos A aquel Por joder No Si se paraba En este Estilo Era un Loco Nunca Lo Hago Como Chuga Era Que Es Cierto Ok El Que Desea El Que Te Vas A Llego Vaya Cómo Se llama El Para Bonito Nombre Bienvenida Qué Bonito Vaya Alejandra Así Nomás Dale Un Saltito Un Saltito No Solo Es Se Vaya Venga 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 Vaya Jajaja La vas a asustar Acá Abajito Hija No te caigas Es que Vos Te tiraste No Es que Vos Te caigaste Porque Quisiste Va Creer Que Va Dele Pues No te ve Por vencida Va Creer No No Te voto No Te voto No Te voto Te voto Te sentía feo Espérame 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 Alejandra 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 No Te voto Vos Sentiste Que Iba A Seguir Lo Seguir Vos Te tiraste No Tranquilo Porque Es que Vete En el Duelo Te vas a Anihuana Otra vez Me va a tocar Claro Claro Un caballo Caro No Es que No es que no es bravo Es que lo que pasa es que ella se puso pura loca Es que Vos a jugarte subiste y ese fue el problema Es que vamos a la conclusión por el patrón aquí que a él le gusta montar a la mujer no que la mujer no Que le vas a dar otra vez o no Vos dijiste esta bicha es valiente Ahí lo demás que va a hacer es para las patas Vamos a poner Vamos a correr No grites que lo vas a asustar Tranquilo Tranquilo No te quiso No te quiso Te lo patearon Te lo patearon 10 mil dólares Me lo pateó Dios santo dios Voy a afortunada Como goza Ahí está la tira Allá voy Va de chistar Esta me gusta camarada Vámonos 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 A vos no te acerque a mi que vos estás alada Ya vio El último beso mi amor Pero chocale Son valientes No te aguabaste No pues si No te aguabaste Cualquiera Cualquiera de estas bicha no se vuelve a subir Y si le haces lo mismo que le hizo Se hubieran bajado así Y vos mirás bien tranquila ¿A quién le va a patear un caballo de 10 mil dólares? ¿A quién mandaron un sombrero autografiado? No me siento El autógrafo Ahí está el casco Mira que esta bicha no tiene color Pero ahorita está Un caballo ¿De qué era? Español Español Me firmó un sombrero Español ¿Quién lo montó? Cristóbal Colón No, Andrea Ustedes no tenía fe Aquí la llevas Hola Soy un hombre azul Marguerite Desarrollada cámara No, estás Son 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 valientes Me llega Tienes huevos Tienes huevos No, no te asustó tanto Sí, sí, sí Es que como bien loca No iba a asustar el pobre caballo Este problema es que ella hace Se ha prensado de las piernas No, no, solo eso Lo agarró de aquí Es que como el medío Agárrese del pelo No, mamí Pero era de arriba 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 Para el que se arrastra Era de arriba Como que dice Es que va a dejar de la copia Es que va a dejar de la copia Caballo, por eso Es que va a dejar de la copia No, 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 no Es que va a dejar de la copia Es que con los pies Es que con los carcayales El pucho lo brazo A pelo Vale un dólar Y el que está apotando Ustedes pueden ver Si ustedes pueden ver Llevo 20 mil dólares Exacto ¿Crees que no va a dejar dinero Con esta ropa? Solo yo Solo yo Si 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 Es que son bonitos También Con la chula Lo que pasa es que eso Lo están haciendo Ajá Los males Le tocaba Y al más rebelde Me dio No Él es mancito No es que sigas Obviamente Pero para agarrarse Va a ser Lo que pasa es que creo Que le apoyaba las costillas Y eso Ya se subió Es que en aquel sello Va a ser En todo En patas blancas También Ese es bien mancito Y si me prestas otro También me subo A mí me gusta subirme Ajá Y si tienen hijos También Ajá Esa llegó Ya va Esa hija Esa es la preñora Ah ya va a salir Mira ya viene Mire qué hermosura